Buen día amigos, ¿cómo les va? Acá estoy en el famoso Puente Pajarito lo están poniendo en valor en este sentido estoy filmando hacia la estación Marcos Paz Marcos Paz, Brian Toledo acá le han puesto el contrarriel ferrocarril que bueno, tenía su su cabecera en la estación Buenos Aires y hoy por hoy pueden mirar los videos que subo a mi canal de YouTube como un perfeccionado y lo están extendiendo hasta Constitución y va bastante avanzada la obra lo que pasa es que hace un tiempo que no voy por aquel lugar estamos cerca del acceso a Zavala en los kilómetros de la ruta provincial 6 bueno, este puente cumple la función de cruzar el ferrocarril Sarmiento que fue el primero que se construyó o sea, obviamente se hizo después este puente entonces cruza por encima del ferrocarril Sarmiento que se llama ramal ramal menos lobos el cual las vías fueron al 100% renovadas vías pasarelas mejor dicho laberintos donde uno pasa de forma peatonal pero totalmente renovado la están haciendo doble mano después voy a ver si puedo grabar hoy viene así algo rápido y el tema es que no tengo mucha batería muy bien estas son las vías del ferrocarril Verano Sur ramal G ramal principal el cual en Villars bueno se abre el ramal G4 que es el que va a llegar a Navarro y después el G continúa en Plomer bueno La Chosa San Eladio La Verde Tomás Jofré Altamira Mercedes y así hay muchas más estaciones las cuales tengo que planificar en un futuro y hasta por ejemplo estación Salto Pergamino bueno en un futuro lo voy a hacer muy bien vamos al tema de acá del puente contrarrieles bueno y ahora voy a ir del otro lado esta escalerita ayudó bastante pero hay que andar con cuidado así que ahora vamos a seguir como les decía acá estoy debajo del puente voy a apreciar y bueno voy a ir caminando hasta el paso a nivel vías del perrocardizamiento estrocha ancha totalmente renovadas en todo sentido acá se ven los durmientes de hormigón a ver si acá se puede observar trenes argentinos que lindo suena argentinos y a lo lejos el puente pajarito hasta allá me voy a desplazar caminando muy bien amigos acá estoy sobre ruta policía 40 la vereda se puede observar un cartel de la altura del puente 410 bueno acá hay un cartel que dice estamos trabajando en el regreso del tren a navarro trenes argentinos quizás se me corte el video porque me queda poca batería y lo que viene fue así rápido o sea no programé la salida acá hay arena porque está haciendo el arenado del puente miren que lindo que está quedando una belleza que hermosa pintura este verde tan lindo cómo va a cambiar la fachada qué hermoso qué lindo estar acá uno sabe lo lindo que es estar acá más lo que queremos los ferrocarriles esto es maravilloso bueno fijaciones acá se cambian todos los movimientos así que bueno en otro momento voy a venir ya que marcopas no es muy lejos de casa pero miren cómo van trabajando una belleza acá una belleza así que bueno amigos gracias por por mirar mi video por suscribirse y bueno todo acorazonada y por amor al ferrocarril salto amigos que sigan avanzando a ferrocarriles que este tren llegue a Navarro y después ilusionarse con que llegue más lejos nada es imposible esta vida solo es cuestión de proponérselo nada más yo esto jamás lo imaginé este puente lo conozco de hace muchos años y no estaba así y cuando esté terminado un lujo un lujo bueno para ir culminando ahí se ve la ruta provincial 40 las vías totalmente de vuelta reitero totalmente renovadas del ferrocarril Sarmiento y bueno será hasta el próximo video amigos suerte y un buen día y un buen día